hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la vuelta de la zona centro norte copa chile 2023 colo colo se enfrentará a la universidad católica recordemos que ambos equipos empataron sin goles por el duelo de ida cabe resaltar que el ganador de esta fase se tendrá que enfrentar entre el ganador de cobre loa o cobre sal este encuentro está programado para el día domingo 20 de agosto a las 3 de la tarde hora de chile liverpool fichó a watar uendo el cuadro red de inglaterra sorprendió con el fichaje del volante japonés de 30 años procedente del stuart el jugador llega por una cifra cercana a los 20 millones de euros y se suma así a los refuerzos para el medio campo cabe señalar que se ha consagrado en la Bundesliga como uno de los mejores en su posición si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo